Cayeron con las manos en la mercancía. La División Antidrogas de la DIRANDRO logró dar un golpe contra el tráfico ilícito de drogas en el país, esta vez a la altura de la avenida Aviación Cruce con Canadá. A bordo de este vehículo, que tiene letrero de taxi, llevaba en la maletera un saco con papas secas, camuflado en el interior, siete paquetes de clorhidrato de cocaína. Son aproximadamente ocho kilos de clorhidrato de cocaína que se les ha decomisado a esta organización criminal. Se trata nada más y nada menos que de la banda El Clan de Zayritupa, de Tablada, de Lurín, conformada por Paul Manasse Serrano Mondragón, de 59 años, Elena Zayritupa Arango, de 37 años, y Ruth Maribel Zayritupa Arango, de 20. Estas dos últimas, hermanas, quienes se mostraron despreocupadas frente a la policía. Inicialmente estas personas manifiestan desconocer la carga. Ellos indican que se han encargado de que trasladen ese material. Información que va a ser corroborada ya por la investigación que va a desarrollar la Dirección Antidrogas. Estos siete paquetes incautados tienen un valor en el mercado de 24 mil dólares. Ocho kilos de clorhidrato de cocaína pura que estaba a punto de ser comercializada en el mercado negro. Durante la presentación de esta intervención policial, incluso uno de los teléfonos de los detenidos sonaba, pues aparentemente, para la policía, sus demás cómplices no se habían enterado de la intervención de la mercancía. ¿Cómo? ¿Están llamando? ¿Están llamando? ¿Pueden grabar? ¿Cómo se están llamando? Bueno, por lo que creemos, señorita, es de que esta droga habría provenido del centro del país, del BRAE, y lo más probable es que estén acopiando en algún sitio de la capital para ser trasladada al exterior. Los detenidos permanecerán bajo investigación aún para determinar qué otras personas más se encuentran involucradas en esta red de tráfico ilícito de drogas en el país.